Hoy tengo con mi mano que no te es sinceridad Déjate de darle, porque el hombre cuando el hombre se arrepiente No pierdo la fuerza que no tengo, sin importar la de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar, no lo hago nada Por mi amor, por mi pasarela, por mi amor que va, por mi nena mal Te arrepiento, yo casi dejé, pero me arrepiento, voy a confundirte Tu me acordaba, riqueza que me ha causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona, me he pedido que nos quédamos sufriendo Perdona, mi locura tan grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti, te brinda la mano de este hombre va a morar Solo a ti, solo a ti, quiero sentir que no te toque el pensamiento Solo a ti, solo a ti, te llevo el olvido de mi vida y pasada Solo a ti, solo a ti, quiero llevarme a ir a segurar como dejenos Perdona, mi locura tan grande, solo a ti, quiero llevarme a ir a segurar como dejenos Y de la ciudad, yo no quiero educación Efebr Whale, mi amor, mi amor, mi amor, me ha hecho 지금내 Tendrón, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¡Sablo! ¡Sablo! ¡Viva el lecheto! ¡Sablo! ¡Viva! 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 Conciéndome contigo sin nuevas cantidades Y soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi no olvidaba Tengo toda la fuerza de los dedos Y sigo amada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada Dejame ser cero Con el amor que llaman Con el reloj Voy a conquistarte Pero no voy a conquistarte Cosas que eran importantes Pero no sé yo no quería entender Que no podía olvidarte Pero no me he pedido Que no quiera más tu tiempo Pero no voy a conquistarte Solo aquí te quiero Solo aquí, solo aquí Que no era de la mano De este ángel ha mojado Solo aquí, solo aquí Quiero ser de tiempo Con el pensamiento Solo aquí, solo aquí Que no te olvido de mí Y te casas Solo aquí, solo aquí Y me llevo ya ni mi figura Que tú has hecho Solo aquí, solo aquí Gracias, muchas gracias Nuestra presentación era que Tuve un inconveniente Y gracias al señor alcalde Que nos permitió En este espacio Haciendo nuestra presentación Gracias a ustedes Por venir aquí Y nos vamos a decir Gracias el señor alcalde Un fuerte aplauso para ellos Por favor, un fuerte aplauso Por eso bailo Cuatro mamás Perdona, por ocultarte cosas Que eran importantes Perdona, yo no me voy a entender Que no podía olvidarte Perdona, me he pedido Que no quiera más tu tiempo Perdona, me he pedido Que no quiera más grande Solo aquí, me quiero Solo aquí, solo aquí Quiero que la mano De este hombre no ha bocado Solo aquí, solo aquí Quiero ser tan quieta Con el pensamiento Solo aquí, solo aquí Que no puedo olvidarte De mi sin te pasar Solo aquí, solo aquí Quiero que la realidad Es un arte amor extenso Solo aquí, solo aquí Solo aquí, mi amor ¡Felizmente! ¡Felizmente! ¡Gracias!